holas y bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugar una partida de Eros or Stone y lo vamos a hacer con un héroe que he conseguido hace poco que se llama Azmoran, este no, este es la versión de Urgot en modo Eros or Stone porque el personaje es clavadito a Urgot y funciona de forma bastante diferente es un personaje que es parecido al sistema de, bueno parecido es básicamente el sistema de personajes con un ejército entero en sus manos que es lo que es, un personaje de un ejército y vamos a ver como nos va la partida muy bien nos va a tocar jugar en el jardín del terror a ver como funciona el jardín del terror para que lo entendáis los que nunca hayáis visto Eros or Stone el mapa funciona por ciclos el ciclo del día y el ciclo de la noche de día es un mapa normal como si fuera Lion Legend de conquistar y demás pero de noche aparecen unos bichinos, unos espantajos estos que los vas matando y sueltan semillitas y al llegar a 100 pues en tu base crece un terror de jardín, un monstruo que puedes controlar para ir tirando bases enemigas como Pedro por su casa así que bueno empezamos la partida si os dais cuenta este personaje no tiene montura ¿por qué no tiene montura? porque es demasiado grande para tener montura bueno ¿cómo funciona Morán? ¿qué posee? vale, tiene una bola de fuego gigantesca que la puede tirar a gran distancia tiene soldados es un personaje que conjuga soldados es un rayo místico, yo que sé que hace bastante daño y su pasiva es que va sacando generales de asedio por lo que es un personaje más bien de de atacar, de asediar mirad, tiene mucho rango puedo ir disparando la Q de este personaje y hace bastante daño a ver el enemigo quién es Reynor, Nova, Reingar, Zagara y vaya ¿por qué siempre Nova? estoy tan feliz de ver a Nova de hecho ya hemos matado a alguien allá otro bueno, venga ahí sacando gente ahora vamos a dejar de disparar contra la base y vamos a empezar a disparar contra los enemigos para que se pusee a línea así funciona Morán es un personaje que hay que sacar ejército ahora voy a disparar que deberían caer los súbitos y los doy también dentro de poco será de noche ya te lo están diciendo lo ves, un ejército vale allá va otro bombardeo ¡Bumba! cuidado ¿veis que es Morán? los espantajos despiertan ya han empezado los espantajos vale han despertado los espantajos aquí se ha con el ejército y ahora hay que matar los espantajos chiquititos la verdad es que este personaje es tan grande que elijo un talento dice que tengo vale aumento el número de soldados que tengo hala muy bien se anima la pelea allá va otra bola de fuego ¡Bumba! y a seguir haciendo daño al equipo enemigo con más bolas de fuego ahí está claro que se anima chicos si veis todavía no utilizo la E la E no la voy a usar hasta que pase un tiempo pero no porque la habilidad sea mala ni la quiera nada no, es que la habilidad de la E se utiliza para sediar y cuando está solo o para pelear con oponentes de a muy cortas instancias a ver mira ahora la puedo usar pero no no me gusta pero tampoco mucho ¡Oh! bueno veis que las bases caen solas con este personaje el punto débil que tiene es el maná persona que se queda muy rápido sin maná por desgracia aquí tengo problemas se han hecho los sufitos estos de jardín o lo que sean mis soldados no duran nada vale hay que evitar hay que destruir estos estos enemigos ahora uso la E veis que es un rayo que no hay nada es un rayito que tira lo que pasa es que el rayito se va comiendo maná y ahora en la duda voy a coger el rayo hay dos maneras de jugarlo pero voy a coger el rayo yo he estado por el rayo ahora porque si opto por el rayo mientras más lejos dispare más daño hacen voy a conseguir más daño así que venga para adelante bueno ahora tío el rayo y el rayo con todas las estructuras es muy bestia mirad que rápido cae mirad que rápido voy a dar ahora aquí otro de mis soldados grandes otro de mis soldados grandes ops oh necesito ayuda pues claro que voy a una fuente bicho y allá va una bomba de fuego jolín vuelvo a la base me han pillado bueno he visto que esto causa destrozos solo prácticamente si soy el que más daño tiene la estructura voy a llegar al centro ahora a seguir con los asedios no he tirado el fuerte pero he hecho mucho daño en esa zona y ahora seguir con Azmoran voy sacando mirad que ejército soldaditos van saliendo ahora tengo que elegir mi ultimates bueno tiene dos ultimates voy a optar por la paz que es la invasión de monedas que consiste bicho ejército ejército aquí ejército amigo y aquí ya no va a quedar nada a ver lo rápido que que lo destruyen todo pues esto esto es el Azmoran es el ejército en personificado y ahora voy a tirar el fuerte mirad que rápido cae 90 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 bueno ya hay que irse también le puedes tirar eso a los héroes vuestro esfuerzo dad vida a mi terror yo no eh no espérate ahí no aquí pues hay que utilizar al terror veis que yo no me meto en muchos líos con el personaje que yo lo que más hago es aquí un poco a la que no nadie me mire pues si nadie me mire oh venga venga ya venga ya y eso Azmoran aguanta es un personaje que aguanta me han matado bueno habéis visto lo que he hecho tiras fuertes como si fueran nada aquí esto también cosa mía todo eso muerto mirad que rápido cae esto con el terror estas plantitas estas son también no podréis con Azmoran bueno a ver que mientras moverte vale lo que estoy haciendo ahora es mejorar he mejorado estoy haciendo un Azmoran un poco de mejorar todas sus habilidades no lo estoy centralizando y lo que estoy haciendo es mejorar su ejército mejorar también un poco el mismo que pueda tener capacidad de ataque si ha caído pero se lo llevamos por delante y ahora que caiga la lluvia de demonio y ahora mirad ahora me puedo mover con el láser veis lo poco que duran aquí los ejércitos las torres contra él ejército de diablillos aquí y seguimos avanzando me ha quitado el esto hace muchísimo daño pero la verdad es que no pero bueno y otro que cae que elija un talento pues eso quiere decir que toca eeeh al ataque tomas un regalito aquí va saliendo el ejército de Azmoran otro va pues ha morido ahora por mi super rayo ahhh la fauce es ultimate bueno ahora tengo la mía consiste en coger y sacar un ejército de vicino pero así que bueno venga va a caer la batalla se ha ido la batalla se ha ido ve una fuerza no corre, corre, corre que me mata el bicho ese gordo adáh tetrápodo en toda regla poder tetrápodo poder tetrápodo joder joder venga por el bicho sufre 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 mi ataque electroshot ataque de cólera ataque rayo ataque lo que sea pero ok ese bicho no dura mucho tenéis suficientes semillas el terror crece voy a ver si lo tomo yo el terror y veis lo que hace un pequeño esparcimiento venga yo soy el que se haga no tiene explicación como el bicho tan grande que tengo yo puede coger y montarse en esto pero bueno tampoco es que esto sea algo pequeñajo al ataque pues al ataque al ataque venga rápido rápido que golpea coño ese esquema tampoco es que esto aguante jolines si bien dura menos que dentro yo del terror del jardín este que el cristo venga ataque rayo destruye la torre mirad que rápido cae mirad que rápido destruida hostia y se te ocurra eh ataque rayo y seguimos otro que cae otra cosa destruida oh ni se te ocurra eh pues ya está a correr a correr crezca otra vez terror del demonio pues nada y se sigue avanzando pues le va a controlar el colegas el terror absorberá la vida de vuestro enemigo por eso quiero verlo yo bueno venga a su reinado aquí hay que seguir sacando bichos para que todo el mundo se someta a su reinado y ahora al ataque hola bien incluso bien pues nada yo pensaba que iba a durar más pero bueno esto de los ejércitos al final aquí se ha salido atacar a mi ejército solo y no ha no ha funcionado pues nada fortaleza destruida al final si que han hecho algo mi ejército poco pero bueno han hecho algo y ahí va este mercenario solo no ha capturado ningún mercenario asmuran puede capturar también mercenarios pero no sé como que yo lo veo más al asedio ya que tienes a 50.000 bichos contigo pues vamos a usarlos ¿no? venga terror mágico maestro quien dice que abandonan caracinas ni que aquí se pelea pues parece que van a coger y lo van a tirar antes de que llegue yo eso no me gusta voy volando hacia el núcleo yo soy el terror no no tío no al final no tío no porque necesitan una pequeña ayuda oh muerto pues la verdad es que no me ha gustado chica me han bueno que la maten a ella sí pero a mí no me han matado a mí por el camino chicos que yo quería acabar ya con el nexo cae de una vez ha matado a la nuestra mira esta la raya amarilla quiere decir que que te vas a morir a lo largo del tiempo lo puedes remediar pero tienes que saber cómo si no sabes cómo pues nada se vuelve loco y sería tiros con todo el mundo venga que esto tiene ya que caer que le queda un porcentaje nulo ala venga ya cae vamos a ganar vamos a ganar we are champions y victoria victoria de azmoran victoria we 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 bueno vamos a ver lo que me llevo mira me llevo la misión de aria la he completado la experiencia que me llevo con azmoran y ahora miremos las estadísticas mira si miráis las estadísticas veis que yo he sido el que más daño a asedio hecho y el que menos daño a héroes porque yo de mi rollo no se puede decir de otra manera he ido a la conquista he tirado fuertes he tirado más fuertes y cosas por el estilo con azmoran es muy sencillo conquistar los fuertes principales porque no te expones nada no te expones directamente avanzas muchísimo las líneas y luego cuando te vas a exponer es cuando vas a tirar ya la E y es para destruir ya las fortificaciones enemigas punto débil que tienes con azmoran pues que depende quizás mucho del ejército que tienes luego al uno contra uno como te rompan la canalización de la E has perdido literalmente no tienes nada a raíz de ahí y aunque es un personaje bastante tanque porque si es un personaje que gana muchísimos puntos de vida que aguanta es un poco raro en eso es un personaje con mucho rango pero que también te aguanta bastante a melee no es un carry propiamente dicho funciona bien pero tiene sus puntillos fuertes y débiles si veis aquí yo soy el que menos asesinatos tiene en la lista he muerto tres veces que bueno está bien no es algo muy malo en este juego morirse más de cinco veces es un error gravísimo fíjate lo que os digo y poco más que decir espero que os haya gustado mucho la partida que a ver si os gusta este juego también que lo podamos ver más a menudo en el canal que pueda yo sacar alguna que otra guía del juego por si queréis aprender también a jugar a Heroes of Storm y nada más like y suscribíos para ver todas mis peripecias muchas gracias y hasta la próxima